A toda costa intentaba evitar que la policía y el serenazgo de Surco lo detenga. ¡Baja! ¡Baja! Baja, baja el vehículo, baja el vehículo, baja el vehículo. El intervenido conducía una moto sin placa por la avenida Caminos del Inca. Cuando iba a ser intervenido aceleró, originando una intensa persecución por las calles de Surco. Pase de apoyo, persecución, persecución. M34, M34, persecución, hasta mi cámara. Moto sospechosa, huyendo, huyendo. Renato Jurado Vilches fue detenido en la cuadra 3 del Girón Bodegones, en la urbanización Las Gardemias, después que estuvo a punto de atropellar a una adulta mayor. Y él lo que hace es acelerar con la moto, tratando de pasar al costado y donde raspa nuestro vehículo. Lo que motiva inmediatamente es que el efectivo policial que me acompañaba, baje raudamente del vehículo y trate de detenerlo. Jurado Vilches nunca explicó las razones por las cuales carecía de placa su motocicleta, pero luego dijo que intentó huir por temor. Alega de que no tenía placa y tenía temor, es lo que dijo en primera instancia, tenía temor de que lo capturen. Finalmente el intervenido fue llevado a la comisaría de Sagitario para esclarecer los motivos de su persistente huida. ¿Al meter la moto? Sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!